Mírame Y me ves vencido, a punto de caer, me rindo, solo puedo vivir aguándote. Dime tú, pensaste alguna vez que me podrías ver perdido entre la luna, el alcohol, el humo del cinerillo, aguándote. Y estás mi historia hoy, y tú fuiste mi ayer, y sabes lo que siento al verte de brazo con él. Me muero del dolor, y cierro los ojos para no ver. Me puedes ver, en cada anochecer. En la barra de un bar, perdida ya la fe, me rindo. Solo puedo vivir amándote. Y estás mi historia hoy, y tú fuiste mi ayer, y sabes lo que siento al verte de brazo con él. Me muero del dolor, y cierro los ojos para no ver. Estoy bien, me lo busqué. No te guardo rencor, ni quiero tu perdón, me rindo. Solo puedo, solo puedo vivir amándote. Solo puedo vivir amándote. Solo puedo vivir amándote. 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 Amándote.